El gerente de SEAL Arequipa, Leonidas Zaval, informó que en 2016 cierran con 400.000 clientes, un incremento al 3% a comparación en 2015, logrando ingresos de 500 millones de soles y una utilidad de 50 millones que refleja una sostenibilidad significativa. A través de lo que se denomina una contribución no reembolsable, porque conoceríamos una especie de donación de aproximadamente 2 millones de euros. Y eso va a permitir que nosotros, como SEAL, hagamos los estudios para poder evaluar cómo están hoy día nuestras redes de distribución, poder identificar cuáles son las inversiones que tenemos que hacer en lo que significa distribución. En el periodo que termina se invirtieron 67 millones de soles y en el año que viene aumentará 120 millones, hecho que garantiza la energía eléctrica para los próximos 25 años, enfocándose en la actualidad en suministro para provincias. ...es información a nuestros centros de recolección de información, de tal manera que en nuestros centros podamos identificar cuál es el consumo de esos clientes y no poder enviar, inclusive a través de medios magnéticos, cuál es el consumo que tienen que hacer esos clientes. Al cierre del 2016 se electrificó a 44 asentamientos humanos, mejorando así la calidad de vida de la población, siendo el reto llegar a 105 sectores alejados, la cobertura de energía es del 98% y el 2% restante va relacionado a zonas rurales que serán favorecidas con paneles fotovoltaicos. ... ... ... ... ... ... ... la fotografía digital ha cambiado Miguel nos puede decir que fue evolucionado de un libro de un libro de un dinero como la salida uno